Buenos días, Marlon. Adelante. Buenos días, Manny. Muchas gracias a nuestra querida ciudadanía que siempre está con nosotros todos los viernes en este resumen de noticias que se ha convertido en un espacio importante para usted desde el canal Universidad de Costa Rica, donde hacemos televisión con sentido. Estos días ha estado haciendo muchísimo, muchísimo frío, así que el cafecito nos va a matizar parte de la mañana. Antes de iniciar, quisiera hacerles un comentario sobre algo que me impactó el día de ayer y sobre todo desde la perspectiva periodística, la portada del periódico La Nación. Verdaderamente hay temas que en ocasiones se convierten en temas que la política internacional no le toma importancia y si usted lo puede mirar, esto verdaderamente parece la era de hielo. Así que creo que es un tema leccionador que, como el año pasado se hablaba de una reforma integral, hoy de repente nos impacta en nuestros corazones. Es un gusto tener también, obviamente, un hombre que representó toda una generación de periodistas de la más alta calidad de este país y le digo que admiré mucho el trabajo que se hizo en un momento determinado en la revista Rumbo, donde se hizo el mejor periodismo de política y luego dio el salto también a hacer relaciones internacionales desde la Embajada de Venezuela. Así que, bienvenido Ricardo, un placer tenerlo. Mucho gusto saludarte, Marlon, muy generoso por tus comentarios y un placer estar aquí. Aparte de que te admiro mucho, ya sabes, y muy entusiasmado con ver esta hermosa instalación y el canal que obviamente yo sigo. Es una universidad en la que yo me gradué, a la que le tengo un gran cariño, por cierto. Bueno, Ricardo, hay algo muy importante y me gustaría poner en contexto algo que casi no se ha hablado en los medios de comunicación y es que en 1992 sucede algo muy importante en Venezuela y es a partir de ahí que se marca un rumbo que de repente yo hoy categorizo de colapso o fin de un ciclo en la época madura. Ciertamente antes de esa fecha, que es cuando se produce en febrero de ese año, 4 de febrero, un levantamiento armado, del cual, dicho sea de paso, el líder no fue Hugo Chávez, hubo otros, fue un líder por accidente. El país había conocido casos de corrupción muy grandes, era un país que la institucionalidad se había visto, digamos, desestabilizada, fragmentada y el bipartidismo, como aquí, se vino, fue uno de los primeros países en el cual se vio, eran dos partidos emblemáticos, COPEI y Acción Democrática. COPEI, un partido social cristiano, un nombre muy complicado que quería decir, Comisión para la Participación Electoral, algo así, y Acción Democrática, dirigido por Rómulo Betancur, quien había sido fundador del Partido Comunista de Costa Rica y quien vivió en Costa Rica mucho tiempo y aquí salió para ser un anticomunista feroz y allá fundó Acción Democrática. Todo eso... Fue muy cercano a Carazo, Rómulo. Más que todo a Liberación Nacional también. También. Sí, sí, sí. A Figueres, fue una... Figueres, Rómulo Betancur y Muñoz Marín en Puerto Rico, fueron figuras emblemáticas en la, digamos, frente a la alternativa de la Revolución Cubana, esta triología se presentaba como el modelo que podía ser alternativo a lo que podía ser una revolución de carácter socialista o dirigido, orientado por la ideología del marxismo-leninismo. A partir de esa fecha, ese sistema se resquebrajó, COPEI se dividió, se hizo un partido que se llamaba Convergencia, hubo unos casos de corrupción escandalosos en el último gobierno de Acción Democrática, particularmente el del presidente Lucinchi, y entonces eso enardeció a la población y cuando se produjo ese levantamiento que usted señala, Chávez, a las dos de la madrugada, le dan un espacio en televisión y él dice, para que se calmaran, porque había otros que ahí se iban triunfando como Arias Cárdenas. Así es. Que todavía ya tenía el control de la situación en otra parte del país, Chávez a las dos de la mañana le pidía a todos sus soldados levantados que pongan las armas, que por ahora se ha fracasado, y ese por ahora lo hizo famoso y a partir de ahí levantó su imagen o se hizo una imagen política que no tenía antes. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos un presidente ilegítimo en este momento en Venezuela. De acuerdo a la constitución bolivariana, recuerden que el proyecto de Chávez en un principio, yo tengo la constitución por aquí. Es una cosita chiquitita, recuerden que la abogaba por allá y por acá. Sí, pero no es chiquitita. Es una constitución desde el punto de vista jurídico muy bien redactada, muy bien hecha. Me refiero a aquella que hace de bolsillo, que es la aboga por todo lado. Sí, sí, yo por ahí la ando, no sé si la tenía aquí. Esa constitución desde el punto de vista jurídico está muy bien redactada. Es una constitución que contempla todos los ámbitos. Y la original, la que promulgó Chávez, no contemplaba la reelección presidencial. Esa, aquí se la tengo, eso fue, después se modificó a través de un referendo que lo pierde en primera instancia para hacer la reelección indefinida. Y después, él vuelve a hacer otro referendo y es cuando se establece la reelección permanente. Esta constitución fue, digamos, establecida que en caso de muerte, o establece que en caso de muerte el presidente que sustituye es el de la Asamblea Nacional o Asamblea Legislativa para compararlo con Costa Rica. Eso no sucedió, ahí se violentó y a partir de allí se han venido produciendo una serie de situaciones que sitúan al actual gobernante al margen de esa misma constitución. Asamblea Constituyente, muy importante. Sí. El rol que cumple en el marco de la aparición de Guaidó. Esa Asamblea Constituyente en realidad está integrada, la actual, porque se hizo otra Asamblea Constituyente. Algo inusual desde el punto de vista jurídico, los que son abogados saben, las constituciones no se modifican cada 10 años o no, con un periodo de cada 40 años. Entonces, ya se ha hablado famosa de la Constitución de Norteamericana, que es una sola y que lo que se le hacen son enmiendas. Esa constitución se integró en contra de lo que establece esta constitución. Se hizo una constitución por sectores empresariales, supuestamente sindicales, trabajadores, discapacitados, cosas así, que en la práctica lo que está haciendo es sustituyendo a la Asamblea Nacional, que fue electa democráticamente en una asamblea que no esperaban ellos en 2015 perder y que perdieron abrumadoramente, en la que esa elección resultó electo por tres tercios la mayoría de la oposición, lo cual le daba la facultad de reformar esta constitución, o también la otra cosa era convocar un referéndum a un referéndum a mitad de periodo. Recuerde usted que Maduro sustituye ilegítimamente a Chávez cuando éste fallece, después se convoca a elecciones, gana por un punto cuestionable, que no reconoció a Enrique Capriles, el candidato derrotado, y a partir de allí se viene un proceso en el cual la Corte Suprema de Justicia declara en desacato, algo inusual, y póngalo en Costa Rica como que la Corte Suprema de Justicia declarara a la Asamblea Legislativa en desacato. Me encanta esa explicación, Ricardo. Tenemos unos comentarios en redes y vamos a aprovechar para que Nani nos los comparta. Muchas gracias, Marlon. Creo que estas preguntas son esenciales y el señor Ricardo Lizano estoy segura que nos podrá comentar al respecto. Hay posiciones encontradas, entonces vemos como Manuel Aguilar, por ejemplo, nos comenta, Venezuela necesita todo el apoyo internacional posible para salir de la dictadura, y el Papa en su última visita no dijo nada sobre esto, le dio la espalda al pueblo venezolano. Mientras que Martina Fernández comenta, no al intervencionismo de los Estados Unidos en Latinoamérica. Entonces creo que este tema del intervencionismo internacional en este país vale la pena traerlo a colación. Adelante. Voy a sumar otra cosa al contexto que creo que es fundamental. Más del 10% de la población está exiliada, 3 millones de personas fuera de ese país simplemente porque la forma en la que se gobierna no les permite vivir una calidad de vida digna. Ricardo, en ese panorama tan incierto, creo que estudiar y entender el papel de Guaidó es fundamental. Sobre todo porque muchas personas veían en Enrique Capriles y también veían en otros que también están exiliados la posibilidad de tener un líder diferente, este hombre de 35 años que llega a la arena política y de un pronto a otro logra que la oposición se ponga de acuerdo y le respalde. ¿No está siendo embarcado también? Yo estoy seguro que en alguna medida este muchacho debe estar diciendo por qué me saqué la rifa. Porque a él no le tocaba. Lo que pasó es que hay dos dirigentes, Carlos Becky y Freddy Guevara, que están exiliados. Entonces, uno en Estados Unidos y otro en la Embajada de Chile en Caracas. Entonces, la oposición había hecho un acuerdo de manera tal que se rotaba la presidencia de la Asamblea y le tocó a él, ahora. Le tocaba a Voluntad Popular, que es el partido de Leopoldo López y que además forma parte de la Internacional Socialista de donde acaban de expulsar a Nicaragua. No quisiera pasar por alto lo de la intervención militar, porque esto es una cosa, la intervención extranjera, porque esto es una cosa que obviamente está en el tapete. Decía Hans Dietrich, un teórico marxista de la teoría del siglo XXI, que un país que tiene petróleo en esas cantidades nunca va a ser un país soberano. O sea, no es Estados Unidos, ahí está metido Rusia, está metido China. Ahí es un país que obviamente, y el concepto de soberanía en estos tiempos de globalización se ve limitado. Es cierto que hay una preocupación porque hay algunos sectores... A ver, don Ricardo, yo no creo que los gobiernos que estén tratando de intervenir o acercarse a Venezuela estén por sus arepas, definitivamente. Están por un interés primordial como sucedió en aquellos países en África en un momento determinado también. Exactamente, esta lleva toda la rueda en eso, Marlón. Hay un meme por ahí que circula muy simpático que dice que... Porque dicen que Estados Unidos quiere petróleo, y fundamentalmente, y hay una riqueza mineral en lo que se llama la Franja del Orinoco, que está siendo ahora explotada fundamentalmente por Rusia. China, ahí está bien, está Francia y otros países, pero Rusia está llevando una buena parte. Y entonces dice, el meme dice, ¿verdad?, que seguramente lo que usted dice, a esos otros países lo que le interesa son las arepas. No, claro que no. Es un país muy rico que tiene, además, un protagonismo muy importante en la región latinoamericana. Y nosotros no es que seamos el traspaso, pero somos vecinos de una potencia, de la primera potencia del mundo. No quiero dejarlo de la intervención de lado, porque es muy importante, vea. Si Maduro se atreve a tocar a las delegaciones diplomáticas estadounidenses, le aseguro que eso va a ser tocar el botón de la intervención. No, eso no va a pasar. ¿Existe algún peligro, entonces, de la intervención? No, no, eso no va a pasar. ¿Usted no cree que la intervención se va a llevar nunca? No, yo no creo que se va a llevar. Entonces, Maduro va a seguir ahí. Sería un contexto, la única forma en que eso se diera fuera en el que los militares del Pentágono habían dicho que Venezuela era una molestia, no una amenaza. En el momento en el que eso cambie, pase de molestia a amenaza, ahí estábamos en riesgo de una intervención militar. Y esto tendría que contar con la colaboración de dos factores fundamentales, que son Brasil y Colombia. Y en estos momentos están gobernados por países de gobiernos de centro-derecha que obviamente no se sienten a gusto. Con lo que ahora se ha convertido ya en... Un corresponsal de la France 3 hablaba de una... Que no era todavía una dictadura al estilo, era una democradura, decía él. Pero evidentemente no es un régimen democrático. Liberal-Burgués, para ponerlo en términos de lo que no conocemos en la terminología sociológica actual. Brasil es totalmente derecha, centro-derecha es un piropo para el presidente actual. Nada más quisiera para cerrar un mensaje en este sentido. ¿Ese verdadero cambio en Venezuela sin tener una bolita para ver el futuro será posible en los próximos meses o verdaderamente Maduro va a poder sostener un ejército a su lado que de repente no es fiel a largo plazo con un presidente que no tiene el piquito de oro de Chávez, aquel encantador de serpientes, como decía usted en un momento determinado, en una conversación muy larga que tuve inclusive con Miguel Ángel Rodríguez cuando usted era embajador? Ahora, le voy a decir una cosa, hay una situación particular en este caso. Nunca ha estado tan aislado un gobernante, nunca ha sido tan aislado. Chávez gozaba, como usted decía, de un cierto encanto internacional y nacional. Maduro está aislado internamente, un 90% de la población lo rechaza según las últimas encuestas. Y externamente, ayer pasó lo último que fue el Parlamento Europeo, el Parlamento Europeo no es cualquier cosa, reconoció a Guaidó. Entonces, en este contexto, yo creo que llegado el momento, los militares no se van a sacrificar por Maduro. Esto va a desembocar en algún momento en que Maduro, de alguna manera, tendrá que salir del poder. Tendrá que haber alguna situación distinta, pero esas baboconadas, esas griterías, todos esos puños, golpeando el puño derecho contra la palma de la mano izquierda, todo eso yo creo que no pasará de ser gesticulaciones teatrales, sencillamente porque se agotó el espacio político, interno y externo. Creo que me voy con esas palabras de don Ricardo y le agradecemos por estar en esta semana en el 15. El hecho de que este presidente esté aislado y en los próximos meses el ejército no pueda seguirle la contracorriente va a significar de repente la realidad que viva Venezuela.